Después de casi 48 horas de intensa búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida del niño Andrés Santiago Cobo Cerna, el cual había caído al caño Las Camelias en el barrio San Pedro Claver de Barranca Bermeja. Su cuerpo sin vida fue encontrado hace pocas horas en la ciénega del Club Miramar. Su rescate se había dificultado por la presencia de babillas en el sector donde cayó, además de las fuertes lluvias que azotaron anoche al puerto petrolero. En el sector Las Cocotas, jurisdicción Tocana, uniformados adscritos a la seccional de tránsito de transporte de Norte de Santander, capturaron en flagrancia a una mujer por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La femina llevaba en su poder cerca de 10 libras de clorhidrato de cocaína y se movilizaba de pasajera en una buseta de servicio público cuando fue requerida para un registro. La droga incautada iba dentro de un costal. En la vereda Las Piedras del municipio de Erzulia, Norte de Santander, fuerzas conjuntas del ejército, la fuerza aérea y la policía ubicaron un complejo cocalero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, avaluado en más de 600 millones de pesos. En el laboratorio se encontraron cuatro estructuras rústicas con más de 26 kilos de clorhidrato de cocaína, 75 kilogramos de insumos sólidos, 256 galones de insumos líquidos y abundante material equipos para la producción de la estupefaciente. El complejo tenía la capacidad para producir más de 500 kilogramos de narcóticos al mes. Según las autoridades, el recinto pertenecía al grupo armado Los Pelusos.